La lucha será sancionada por el señor Antonio Álvarez de la Honorable Comisión de Vox y Lucha Libre del Estado de México. Lucharán por el campeonato intercontinental de peso medio. Lucharán a dos caídas de tres sin límite de tiempo. En una esquina, como retador oficial, el portavoz celebra su exenso. En la esquina contraria, el actual campeón, el bombero infernal. Llegamos a nuestro evento estelar. Gracias por acompañarnos, amigos de Más Lucha, amigos de IWRGTV. El campeonato intercontinental de peso medio es el que está en juego. El bombero infernal, el actual campeón, en contra del Doctor Cerebro. Muy, muy interesante, José Manuel, este combate, amigos de Más Lucha de IWRGTV. Un título de mucho prestigio y que le ha dado brillo el bombero infernal y que lo fue acorralando poco a poco el Doctor Cerebro. Un luchador altamente capacitado, estrella sólida del Grupo Internacional Revolución. Se están calentando las acciones. Es una lucha de campeonato, es una lucha titular. Y de ahí vienen las recomendaciones de la comisión y, por supuesto, del referee. Tenemos también Seconds en las esquinas. Así es que hay mucho en juego, pero también José Manuel no se tolera, no se soportan estos dos hombres. El hijo del bombero infernal en una esquina. Obete está en la otra. Bernardo Guzmán y José Manuel Guiñé les damos la bienvenida en este evento súper estelar. Y hoy el bombero tiene cuentas pendientes después de lo que fue la semana anterior. Hoy se ven frente a frente estos dos luchadores, dividido el público. Creo que en mayor medida el bombero infernal tiene apoyo de la gente de la arena Naucalpan. En este momento que ha vivido como campeón de peso medio. Pero todo está listo para verse las caras entre estos dos luchadores. Y rápido, tratando de lanzarse con todo sobre la esquina. Ahí tratando de tener defensa el doctor cerebro. Goliat va a ser una labor muy complicada la que tiene dentro de esta batalla. Sí, muy, muy difícil porque identificamos perfectamente al campeón y al retador en la esquina de los rudos. Pocas veces han militado en la esquina de los técnicos. Así es que exigirles una lucha a ras de lona, una lucha técnica de acuerdo a las normas de un combate titular. Pues es complicado, la verdad es que es complicado dado el carácter, la energía y el coraje de estos dos elementos. Pero bueno, vamos a ver si lo consigue el Goliat. Por lo pronto ya están a una muy corta distancia, el centro del cuadrilátero, cerca de chocar las manos, cerca de irse probablemente a la toma del referee. Dos de los luchadores más capacitados y de mejor escuela sin duda del Grupo Internacional Revolución. Y que se conocen muy bien. Ahí está el doctor cerebro que trataba de ir a una medición de fuerza, pero no lo lleva sobre las cuerdas. Buena la patada, la boca del estómago, rebotado. El bombero infernal y después el impacto y para allá va el doctor cerebro listo para lanzarse. Entre segunda y tercera, chocó cabeza con cabeza. Está de regreso el doctor cerebro y está listo. Segundo tope consecutivo sobre el bombero infernal. Así que en malas condiciones ya lo está regresando al encordado. Lo tiene con esa yegua sobre la nona. Y ahí está el doctor cerebro, listo con esa cruceta, listo para tratar de terminar con esta primera caída. Muy rápido, el doctor cerebro se está llevando el triunfo en este primer episodio. Sí, le está sacando la rendición, lo atrapó de piernas, también de brazos. Estaba muy lejos de las cuerdas, inmovilizado el bombero. Así que el doctor cerebro ha dado un paso muy importante camino a obtener el título intercontinental de peso medio del Grupo Internacional Revolución. No puede creer el bombero cómo fue a caer en la trampa y cómo cayó en la estrategia del doctor cerebro. Aquí los momentos más importantes, obviamente el bombero perdió mucha fuerza después de recibir dos topes. Como pudo, regresó al cuadrilátero y de esta manera el doctor cerebro con toda su sapiencia, con toda su escuela, le sacó obligadamente la rendición. Pues vaya victoria que se está llevando en la primera caída. Y sigue el bombero infernal tratando de buscar al doctor cerebro, tratando de jugar juegos mentales con la mente de este gladiador. El doctor cerebro ahí en la esquina junto con Ovet sigue los empujones. Entonces, todavía no comenzamos de manera oficial con lo que es la segunda caída, pero estos dos sobres están dispuestos a ir a las manos. Y ahí están los contactos, machetazo, doble golpe con las manos y ahí sigue con esos impactos por parte del bombero infernal. Así es como se están dando al tú por tú. La respuesta era con las dos manos del bombero sobre el pecho del doctor cerebro. Duelo de rufianes, la verdad es que los ánimos se han calentado muchísimo, aún no suena el silbatazo para lo que es la segunda caída. Están muy motivados, bueno, muy motivado veo al doctor cerebro y el bombero desesperado. Por momentos lo veo pensativo, lo veo como que no encuentra la manera de hacerle el mejor frente al integrante de los terribles cerebros. Y para muestra la manera en la que intenta anticiparse, pero solamente consigue irse de largo y darle la ventaja al doctor cerebro. Falló el bombero en primera instancia, no falla con esas tijeras y sacando del encordado. Listo para lanzarse y para allá va el bombero con ese derechazo y los golpes que van a la parte posterior de la cabeza. Y otro más del bombero y sigue con esos golpes al pecho, a la espalda, a la cabeza del doctor cerebro que ahora trata de responder. Al tú por tú nuevamente se ven estos dos gladiadores, ya lo detiene y lo regresa al encordado del doctor cerebro. Van al cuadrilátero, lo jala del cabello. Vamos a ver si le puede tomar la medida en este segundo episodio que ya es oficial el bombero infernal. El campeón vigente del grupo internacional revolución en la división de los pesos medios. Así es que va a tratar de imponer sus condiciones, imponer su estilo y se lo está llevando a las cuerdas. Ahí es donde se puede hacer fuerte porque lo levanta. Y el movimiento de reguilete contra lona para atacar al doctor cerebro. El doctor cerebro busca la cruceta, no hay respuesta de parte del doctor. Está apretando muchísimo a las piernas, está muy lejos de las cuerdas. Así es que vamos a ver si está rindiendo. Ya el doctor cerebro se está rindiendo con esa cruceta. No tuvo la posibilidad de salvarse de la derrota en la segunda caída. Pues ahí está el goliath incluso llamándole la atención para que rompa ese castigo. Esto ya se terminó, no puede seguir el doctor cerebro ahí tratando de romper el castigo sobre la pierna. Lo suelta la cruceta de su rival. Y ahí esto ve llamándole la atención a el goliath. Sigue con esa presión sobre las piernas, no lo quiere soltar. Ya tendría que iniciar una cuenta de protección para el doctor cerebro. Pero el bombero parece que hoy lo que viene en la mente de este gladiador es terminar con el doctor cerebro. Terminar dentro de esta batalla. Ahí el goliath tratando de sacar a Obed del encordado. No hay quien pueda ayudar al doctor cerebro que está muy lastimado de las piernas. No tiene que descalificar, hay un tiempo de tolerancia. Inicia la cuenta muy tarde. El goliath tuvo que haberle iniciado mucho, mucho antes. Esa tolerancia le hubiera dado la descalificación e inmediatamente el título para el doctor cerebro. Así es que la lucha está empatada gracias al amplio criterio del goliath. Y ahora va a buscar acabarlo nuevamente. No sé qué es lo que pretende el bombero. Pues una vez más ya lo está tomando con esa cruceta. El goliath le dice que esto ya ha terminado. Y el bombero continúa necio con el castigo sobre las piernas. Pues el bombero lo que quiere hoy es terminar con las extremidades inferiores del doctor cerebro. Y no hay quien pueda apoyar en este momento al doctor cerebro. Es una competencia leal en la que está recayendo el bombero. Quiere lastimar a su adversario cuando ya la segunda caída ha terminado. Cuando ya el second Obed está ingresando. Y cuando está corriendo el tiempo para que inicie la tercera caída y definitiva. Se ve muy muy rudo y desesperado. Quiso verse ventajoso el bombero infernal. A veces es su estilo y es lo que estamos viendo. No hay silbatazo y otra vez está yendo directamente a las patadas del doctor cerebro. Se ha olvidado Bernardo el bombero infernal. Que esta es una lucha de campeonato. Se ha lanzado con todo. Con esas patadas a la espalda para el doctor cerebro. Sigue con el castigo sobre los brazos. Pues aquí el que va a hacer la lucha legal es el bombero infernal. Todavía no inicia la tercera caída. Y el bombero ahí está con el castigo sobre los brazos para el doctor cerebro. Castigándolo de manera fuerte. El Goliath tratando de seguir un poco las reglas. Pero todavía no empieza la tercera caída de manera oficial. Y la verdad es que quiere conseguir la mínima ventaja el bombero. Pero está jugando con fuego. Está al límite de los reglamentos. Y se le acaba la paciencia. Y no sabemos en dónde pueda terminar el criterio del Goliath. Porque también le está gritando en la cara. Se podría descalificar. Va a llegar ya el silbatazo. A partir de este momento serán oficiales las acciones. Por el campeonato medio del grupo internacional Revolución en su tercer episodio. Y se está entregando el bombero. No puede cantar victoria antes de tiempo. Porque enfrente tiene un rival de muchísimo colmillo que lo lleva la lona con una buena desbocadora. Y la respuesta va con las patadas a la espalda. La tercera, la cuarta que le está dando el doctor cerebro. Así lo castigó antes el bombero infernal. Y así es como le está pagando en este momento el doctor cerebro. Y ya lo tiene atrapado con el castigo. Incluso tomándolo de la cabellera buscando la rendición. Se cansó el doctor cerebro después de lo que fue toda la segunda caída. Y lo que quiere es rendir y consigue el giro sobre el bombero infernal. Se levanta la cuenta de los dos segundos. Dos segundos nada más. Pero se torna bastante dramática. Ya el combate se vuelve más parejo. Van a las cuerdas. Ahí el bombero logra levantarlo y azotarlo. Con ese movimiento puede tener buenos argumentos para mantener la espalda plana de su adversario. Vamos a ver si le resulta. Por lo pronto ya tiene sometido de piernas. Ahora de los brazos se le va a complicar muchísimo al doctor cerebro escaparse. Muy cerca está el golead tratando de escuchar la voz del doctor cerebro. En caso de que existe una rendición ya en estas instancias definitivas del combate por el campeonato. El codazo a la parte lateral ahí clavando el codo buscando rendir al doctor cerebro que ha quedado atrapado. Y otra vez llevándolo a la lona a este gladiador. Y vendrá el castigo sobre la pierna. La presión con esa cruceta parece que la va a cerrar. Pero antes el que se libera es el doctor cerebro. Y ya lo tiene atrapado y el castigo va al tobillo de su rival. Como comienza a girar el tobillo del bombero infernal buscando la rendición. Y castigando de manera fuerte al pie de su rival. Y ahora el bombero va a tratar de hacer lo mismo. Va a tratar de castigar también al tobillo del doctor cerebro. Se están neutralizando los ataques pero se están provocando dolor. Se están haciendo mucho daño. Se les va a complicar muchísimo el resto de la batalla. Porque ya los pies, los tobillos están muy lastimados. Así es que el rendimiento no será el mismo. Tampoco la velocidad ni el recorrido a las esquinas o a las cuerdas. En caso en el que alguno de los dos decida implementar este tipo de estrategias. Por eso en este instante se están enfocando más en los golpes secos. Al centro del ring y directamente al pecho el ataque. Ahí el machetazo y la respuesta va por parte del doctor cerebro. Y allá va el bombero para dejarlo sobre la nona. Va a buscar el castigo. Y ya lo está atrapando de las piernas. Está listo al parecer ya tiene los brazos. Al parecer puede venir el castigo con una tapatía que está buscando el bombero infernal. Y ya lo tiene atrapado de brazos también de piernas. Y listo para lanzarse con esa tapatía. Ya el castigo con todo sobre el doctor cerebro. Tratando de quitarse de la presión que está teniendo. Ya se liberó de uno de los brazos. Ya se libera completamente el doctor cerebro. Le costó trabajo y no cerró de la mejor manera la tapatía. El bombero infernal ya el peso le ha ganado de parte de su adversario por tanto esfuerzo. Así es que está cambiando la dinámica y se lo lleva a buscar la espalda plana. No está completamente plana. Así es que ahí dudó el goleat y no le contó más que uno. Pues ahí está el doctor cerebro quien otra vez trata de girar al bombero infernal. Ya lo tiene con la cuenta. Se levanta el bombero. No quiere ceder el reinado y mucho menos contra el doctor cerebro. Y mucho menos después de lo que hemos visto en esta contienda. Que se ha tornado de manera personal entre estos dos luchadores. El primero en ponerse en pie es el doctor cerebro. Ahí ya va con ese impacto sobre el pecho. Y listo para llevarlo hacia el otro lado. Invierte el impulso. Se escapa por encima de la tercera cuerda. El derechazo que le están aplicando al doctor cerebro. Y están llegando sobre la tercera. Listo y atrapado. Pero me parece que ya también el que está de vuelta es el doctor cerebro. ¡Qué golpe que se está llevando el bombero infernal! Y ya lo tiene atrapado en el toque de espalda. Lo tiene con la espalda plana. El goleat. ¿Qué es lo que espera? Está la espalda completamente plana del bombero. No le está contando. Vaya criterio de parte del goleat. Estamos seguros que tiene la espalda plana el bombero infernal. Así es que ante la desesperación el doctor cerebro está cambiando la estrategia. Y está buscando el medio cangrejo. Y también sujetando uno de los brazos. Está lejos de las cuerdas. Vamos a ver si se rinde aquí el bombero. Trata de moverse el bombero. Pero todavía no tiene la rendición. Está cerca el hijo del bombero infernal. Y el que se mete para tratar de romper el castigo. Es el hijo del bombero. Así que más irregularidades dentro de esta batalla. Ahora ya también se está metiendo el seco del bombero infernal. Sí, hasta el momento no se había metido ni Obed ni el hijo del bombero. Y este puede ser un factor determinante en el destino del resultado de este combate. En donde hay muchísimos juegos. Es un campeonato de mucho prestigio. Ya el bombero está levantando en todo lo alto. Con esta gori al doctor cerebro. Vamos a ver si logra cerrar. Lo está consiguiendo pero con una espalda plana. Pero sin ejercer la fuerza que necesita para mantenerlo quieto contra la luna. No atrapó los brazos. Y eso lo aprovechó el doctor cerebro para levantarse. Otra vez con la espalda plana. El bombero para que no se levante. Pero está levantando el hombro. Otra vez con el conteo el golead. Se queda cerca pero sigue levantando ese hombro. El bombero no va a cesar en ese intento. El toque de espalda. Otra vez con el conteo el golead. Y otra vez logra escaparse el doctor cerebro. Con base en fortaleza en el cuello. Está logrando liberarse. Y ya tiene atrapado al bombero. Quien busca contrarrestar lo que está haciendo el doctor cerebro. Quien está logrando el giro. Ya lo tiene atrapado de uno de los brazos. Doble palanca dejando en malas condiciones en este momento al bombero. No hay escapatoria al parecer. Solamente su hijo podría rescatarlo una vez más. Y se está acercando peligrosamente. No debe de intervenir para nada. Se ve muy confiado y muy fuerte. En estupenda forma física. El doctor cerebro manipulando la humanidad del campeón. Ya en varias ocasiones trata de defenderse el bombero. Suelta el derechazo. Y va a llevarlo a las cuerdas. Después de mucho tiempo vamos a tratar si logra frenarlo. Por lo pronto logra atraparlo de una de las piernas. También de los brazos a manera de suástica. Vamos a ver si así es como llega la rendición del experimentado doctor cerebro. El castigo fuerte. Un combate muy extraño. El que hemos tenido con el título intercontinental de peso medio que está en disputa. El tirabuzón presionando fuerte al doctor cerebro. Quien trata de escaparse. Y me parece que ya logra liberarse. Ya logró escaparse. El doctor cerebro ya lo tiene atrapado con ese tirabuzón. Y va a buscar la pierna. Va a buscar levantar. Ahí la pierna del bombero infernal. Ya lo tiene atrapado con esta suástica. El bombero cerca de la rendición. Ya no puede seguir. Ya no puede seguir el bombero infernal. Y tenemos nuevo campeón intercontinental de peso medio. La victoria es para el doctor cerebro. Una lucha muy cerrada, muy sorda. Donde no permitían libertades. Donde se amarraban al mínimo intento de castigar al adversario. Ya la resistencia no le dio más al bombero infernal. Vimos más entero en la recta final al doctor cerebro. Así es que es un gran mérito conquistar el campeonato intercontinental de peso medio de la renda naucal. Pando el grupo internacional revolucionas. Es que hay motivos para celebrar. Está furioso el bombero. Pero se rindió. Estoy seguro que se rindió. Eso escuchó el golead. Y tendrá que cambiar de dueño ya de manera oficial el título del grupo revolucionario. Cegado por lo que ha sido esta contienda. Ya tiene silla en mano. ¡El bombero! ¡Sillazo! Y con el respaldo le da en la cabeza al doctor cerebro. Está furioso y se lanza ahora. El doctor cerebro está sangrando. Está sangrando el doctor cerebro. Se encaran al centro del encordado estos dos galladores. Y está furioso. Están calentados los ánimos. Está furioso el bombero. ¡Oh! ¡Qué derechazo! Le metió el doctor cerebro al suelo. Lo mandó a la lona. Lo duerme. Está furioso el doctor cerebro. A pesar de que ya ganó la lucha. Pues se calentó porque no había necesidad del sillazo. Y se rindió el bombero infernal. Sueltas un sillazo. Es que no sabes perder. Es que no tienes la categoría para defender con orgullo el título que obtuviste durante mucho tiempo. Esto es con mucha molestia del bombero. Pero tienes razón en todo lo que dices. La herida que tiene la parte posterior de la cabeza. Y vaya forma de terminar con este evento estelar que hemos tenido. Y con dos gladiadores que seguirán con esta rivalidad dentro del Grupo Internacional Revolución. El bombero sigue intentándolo. Pero ya se acabó esto. El título ya cambió de manos. Este es el nuevo campeón. Desafortunadamente estoy aquí enfrentándome a un rival muy duro, muy fuerte. Pero mira. Se desespera. No está bien. No está bien. Esto es así. A veces te toca ganar, a veces perder. A veces. Me escalabró la mala. La lucha ya estaba decretada. No pensé que me fue a dar intensidad. La verdad es que esto no se vale. Y mira, bombero. No te toques. Pero arriba de un reino profesional. Si eres callejero, nos rotemos la madre de donde sea. No hay necesidad. Bueno, es decir, ir y darle un mal espectáculo a toda esta gente. Estoy de acuerdo con el doctor Cerebro. No era necesario. Si ya se había rendido, el bombero infernal debe de reconocer la derrota. Porque eso es una derrota. Él se rindió. Fue mejor elemento hoy. Fue un mejor exponente el doctor Cerebro. Y por eso está recibiendo el premio que merece, el campeonato, el cinturón, el que lo avala con el mejor peso medio del grupo internacional Revolución. Se calentaron las acciones, José Manuel. Pues vaya forma de terminar con esta contienda. Hay un nuevo campeón que es el doctor Cerebro. Y veremos qué es lo que sigue más adelante. Muchas gracias por habernos acompañado a través de IWRGTV y a través de más luchas. Gracias por ver el video.